Bueno, pues esta mañana los separatistas han dicho que han tenido que devolver el fuego porque estaban siendo disparados desde el bando ucraniano. Ha ocurrido en Donetsk, en la parte separatista, en la parte que controlan los separatistas al sur de esa región del este de Ucrania. También ha ocurrido en Lugansk y ahí es donde empiezan a enfrentarse las versiones porque el ejército ucraniano dice que han sido los separatistas en Lugansk donde los que han disparado a una pequeña localidad que existe cerca de la ciudad de Lugansk, una localidad que está en poder del ejército de Kiev. Ahí han atacado un jardín de infancia, una guardería y parece que hay dos profesores heridos. Este cruce de versiones se produce poco después de que el presidente Vladimir Putin dijese que estaba llevándose a cabo de alguna manera un genocidio en el este de Ucrania. Desde Estados Unidos denuncian que estas declaraciones y estas distintas versiones que estamos escuchando durante las últimas horas respecto a ataques son en realidad provocaciones para volver a encender ese conflicto bélico. Xavier, también Moscú dice que hoy va a responder a las propuestas de seguridad de Washington. ¿Qué se espera entonces en torno a todo este tema? Bueno, pues parece que Moscú ya tiene lista su respuesta a las garantías de seguridad, a las propuestas sobre garantías de seguridad que recibió de Washington hace semanas. En el Kremlin dicen que las han estado analizando detenidamente y además nos han dicho que las van a hacer públicas, cosa que Washington cuando emitió su propuesta pidió que se mantuviesen en privado. Para Moscú difundir su respuesta oficial a Estados Unidos es, según han explicado desde el gobierno ruso, una manera de contraatacar en lo que ellos llaman guerra informativa occidental que dicen que les está colocando a ellos como los agresores cuando en realidad desde el principio, insisten desde Moscú, no han tenido ninguna intención de atacar Ucrania. Gracias. Gracias.